Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Poké en torneo Bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y vamos a continuar En fin, estoy en la Liga Ferro y vamos a hacer la Liga Ferro En un estado como, no sé, una hora, hora y pico Para hacer la Liga Roja entera Para clasificarme para el torneo Porque si no es un poquito pesado hacer los combates de liga La verdad es que, hay que decir que es un poquito pesado Porque son un montonazo de combates Son en torno a 40 o 50 La Liga Roja y seguramente la siguiente liga Que me la pase en mañana, probablemente o pasado mañana Pues sean también en torno a Si estas son 80 Personas en esta liga Seguramente las siguientes sean 100 y sean todavía Más combates, así que me cago en la cola Tengo un duro trabajo que hacer, me cago en la cola, bueno trabajo Trabajo entre comillas porque pelear me encanta pelear Y así voy manejando nuevos personajes De hecho hoy manejamos a Lucario He estado toda esta Liga Roja peleando con Lucario Con él y más o menos sé controlarle No mucho pero sí que más o menos sé que Puedo enseñaroslo y puede Ser interesante de cara a jugar online con él Sabéis que ahora mismo mi main es Braixen Pero a mucha gente no le gusta a Braixen por el siempre hecho de que Spame mucho la llamarada Me lo habéis dicho Fora deja de spamear la llamarada Es la manera de jugar de Braixen así que me cago en la cola Es lo que hay Pero si eso manejo a Lucario Intento manejar a Lucario O intento manejar a otros personajes que pueden ser un pelín Más vistosos, creo que estaría bastante bien Por cierto me encantaría dejarles un like Ver esos 15.000 likes en cada vídeo de póker es increíble Así que de verdad de corazón muchísimas gracias a todos Me estoy quedando sin voz Creo que se está notando y No sé si hoy va a haber más vídeos O mañana habrá vídeo de poke No lo sé Pero estoy a muerte con poke La verdad es que os está encantando Y a mí me está encantando igual Así que nada Dios Me estoy quedando sin voz en directo Me cago en la cola Así que mañana a lo mejor chavales Mañana a lo mejor grabo así Vale grabo en plan Todo jodido Me cago en la cola Y eso que yo grito Y no A ver vamos para allá A luchar Tus contrincantes son huesos duros de roer Pero no te achantes Si luchas como tú sabes Les harás morder el polo Realmente es bastante complicado O sea el juego empieza A ser más difícil Y creo que esta liga roja Va a ser bastante complicada Y más con Lucario Que no sé controlarle al 100% Así que creo que va a ser difícil Pero bueno aquí estamos Vamos a relajarnos Y vamos para allá De hecho he perdido Cuatro combates en esta liga Lo cual Cuatro de De treinta creo que han sido Treinta y cinco Lo cual es Es un LOL O sea es cuidado Porque me puede O puede que pierda A las primeras de cambio Y me obliga a cambiar a Breixen Pero no yo creo que Lucario O puedo ir con Lucario En fin vamos con Kubon Y con Diglett Creo que Kubon es interesante Tengo un Lucario Ahora hablaremos de De una especie de combo Que hay con él Y vamos para allá No me gusta nada pelear contra Contra Pikachu Así que puede que Puede que me jodan De una manera bastante épica A ver Pikachu 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 Verás tú Como os digo repito No es fácil No es fácil esta ya liga roja Y creo que me van a dar Trasta por atrás Espero que no vale Vamos para allá A ver a ver Venga venga Vamos a cogerle Le cogemos perfecto Ahí está bien Lucario Revientale Tenemos dentro de nada A nuestro querido Y amado por todo a Kubon Y vamos para allá Cuidado cuidado Lo bueno que tiene Lucario Es el contraataque Que pega una hostia increíble De hecho el contraataque Más Kubon Ahí veis Ahora le atrae Y al atraerle Puedo golpear Y le quito bastante vida Lo cual es interesante Ahora volvemos a cogerle Le queda nada de vida Aquí 38 pesos Y de hecho creo que este combate Debería de ganarnos Lo que viene siendo ya Vamos Lucario Vamos Lucario Vamos Lucario Cuidado que saca mis magios Que me estás diciendo Mis magios No quiero a mis magios No quiero a mis magios No quiero a mis magios Golpeale que le queda nada de vida Golpeale que le queda Le queda uno Lucario Golpeale Ahí está genial Perfecto Vale Chocar esos 5 Y vamos por allá Venga Segundo combate del día Es que seguramente Seguramente hoy pierda Porque es que a Lucario No sé controlarle De buena manera Y los combates cada vez Son más complicados Vale Utilizo la ultra sinergia Voy a utilizarla yo también De hecho Siempre recomiendo Que utilice la ultra sinergia Siempre que la utilice el otro Por el simple hecho De que si tú le golpeas Y le haces el especial Veis la vida de ultra sinergia De nuestro querido Pikachu Veis como va bajando Y eso es interesante Porque se gasta más Si le golpeas tú Con el especial de la ultra sinergia De hecho luego ya Lucario De hecho Mega Lucario Es increíble Sinceramente Mega Lucario Es impresionante O sea es brutal Pega unas hostias increíbles Tiene un muy buen agarre A ver si puedo hacer el agarre de Lucario ¿Habéis visto? Mira cuánto quita el agarre Fijaos ¡Wow! Quita casi un cuarto de vida El agarre Lo cual es una auténtica locura Y sinceramente Está bastante bien Este Lucario Tiene Yo creo que lo mejor de Lucario Es La rapidez Bueno es muy estándar Lucario La rapidez Y sobre todo Mega Lucario Mega Lucario pega unas hostias Como panes Y sinceramente Está bastante bien En fin ahí está Hemos ganado el primer combate No está nada mal Pero vamos a proseguir hermanos Porque hoy queda Un largo camino Creo que estoy hablando demasiado hoy Fola no hables mucho Porque luego La voz La voz Me he quedado sin voz hermanos Me he quedado sin voz Hoy quería grabar también Super Mario Maker Porque sé que llevo unos cuantos días Sin Super Mario Maker Me rayé la última vez que he jugado Super Mario Maker Tengo que decirlo Por el simple hecho de que Bueno Hay visto el último capítulo De Super Mario Maker Ese maldito mapa Me mató por dentro De verdad Porque estuve una hora y pico Con ese mapa Y no pude pasármelo Y me cago en toda la cona Me cago en todo En fin vale Vamos con Cubón Pero no sé A lo mejor hoy hay Super Mario Maker A lo mejor hoy Me tomo ahora una miel con algo Y vuelvo a tener buena voz Pero intentaré Intentaré descansar para mañana Porque O intentaré tener O hoy no hacer mapitos Porque si no sé que la voz Sé que la voz se me va a joder A ver Cuidado con Gardevoir Porque también Gardevoir es un problema Es un problema bastante severo De hecho Los buenos Gardevoir por internet Son bastante Bastante jodidos ¿Habéis visto la gara de Lucario? Sin ser Mega Lucario Es bastante peor Bastante bastante peor Pero bueno Es lo que hay Vamos a intentar darle A muerte a este Lucario Ahí está Golpeamos bien Vamos a hacer un agarre Vale El agarre me lo rompe este Lucario Vamos a darle Vamos a darle rápido Coño Es que Lo bueno Lo bueno ahora mismo Es que Ya saben Ya saben Joder Ya saben Joder ¿Cómo se dice? No me sale la palabra No me sale la palabra Os juro que no me sale Me refiero a que Ya saben Protegerse Joder No me sale la palabra Ya saben protegerse La IA Lo cual lo hace Problemático La palabra yo creo que es problemático Vale le tengo la Ultrasinergia Pero creo que no voy a gastarle Vamos a agarrarle Y perfecto Se acabó Ahora vamos con Mega Lucario Y vamos a intentar poner El 2-0 en estas semifinales Que de momento Parecen bastante sencillas Pero cuidado Cuidado porque sabéis que En cualquier momento Me pueden dar tras tras por detrás Y fornicarme Y joderme Que no es lo que queremos Pero es lo que hay Vamos con Cubon Y vamos con la Ultrasinergia Él también tiene la Ultrasinergia Vamos a intentar utilizarlas Cuando él la utilice Porque Mega Gardevoir También es muy potente De hecho las Megas Creo que son más potentes Que los Pokémon Que no tienen Mega Evoluciones Es decir Por ejemplo Brexen La Ultrasinergia de Brexen Es muy buena Con la Llamarada y tal Pero creo que es peor Que por ejemplo Lucario Porque tiene Mega Lucario O Mega Gardevoir Vamos ahí con el especial Le golpeamos Y fijaos la La Ultrasinergia De Mega Gardevoir Veis como va a ir bajando Mira va bajando Según le vayas golpeando Ahí veis como baja 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 Y la mía no baja Evidentemente Así que ahora voy a tener yo Más el especial O más la Ultrasinergia Que él Pero ahora me golpea él Y vais a ver Como baja a mí La Ultrasinergia Cuidado que me ha golpeado Y el especial de Mega Gardevoir Puede ser Puede ser como está siendo Lo estáis diciendo ¿No? Mira a mí como golpea Y el daño que me hace Y como baja La barra de Ultrasinergia Es brutal Cuidado eh Cuidado que puede Que pierde Y no quiero perder Vamos Lucario Por Dios Vamos Lucario Golpea Golpea Vale me quedo sin Sin Mega Lucario Vamos Vamos para abajo Ahí está Cago en la Kona Cuidado Vamos a tirar a Vamos a tirar con Kubon Ahí está Y vamos ahora con Esto Esto es lo que quería hacer Si tiras a Kubon ¿Sabes que contiene el hueso? Meranque Golpea de ida Y luego golpea de vuelta Pero al golpear de vuelta Atrae al rival Entonces si tú haces el contraataque Y haces el ataque cargado Con Lucario Le golpeas Y le quitas una barbaridad de vida Y siempre O que si siempre golpeas Lo cual es bueno para jugar Con la IA Quizá para jugar online No sea tan Tan bueno Pero si le golpeas Jugando online La verdad es que también es bastante bueno En fin Bónus a la Toro ¿Qué me das? Uh Me da un combate de Con J de combate Con sudadera azul Increíble Creo que es el mejor objeto Que me han dado en la maldita vida Me cago en la Kona En fin ¿Qué has pasado a la final? ¿Y contra quién peleo en la final hermanos? Bueno A lo tanto peleo contra Bueno A lo tanto ya estoy en la final Lo cual es bueno Y peleo contra Damián He analizado tus movimientos Y sé cómo vencerte Seguro que quieres enfrentarte a mí Seguro que sí Seguramente después nos enfrentemos Contra Mega Mewtwo probablemente Pero bueno En fin Vale Ahí tiene un 55% de victoria Pero tenía 200 combates Lo cual es una locura Pero bueno Vamos para allá Contra un Suicun Bueno No he jugado muchos Contra muchos Suicun Lo cual me da un pelín de miedo Pero vamos para allá Vamos a poner a Diglett ahora Aunque ya le conoces a Diglett Pero bueno Vamos a jugarle Ahora Vale Vamos para allá Venga va Lucario Yo sé que tú sabes que tú quieres Me cago en la Kona Vamos golpea Golpea Vale ¿Ha visto cómo se saben protegerse? Que joder Me ha costado secarle la palabra antes En fin Ahí está Ahora sí que le golpeamos Nos metemos en la fase 2D Le agarramos Perfecto Vamos con el contraata Que si le golpea No le golpea Vamos a hacer Una esfera oral Que es un Kamehameha De toda la vida Vaya La verdad es que la esfera oral Siempre ha sido Para mí siempre ha sido El Kamehameha De Pokémon Vamos para allá Ahí está Le golpeamos Para abajo Perfecto Vamos a ver Ahí está La verdad es que también El golpe este hacia arriba Es muy bueno Para Lucario Sinceramente Es muy muy bueno Vamos a ver Golpea Golpea Luki 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 Golpeale Coño de la madre Vamos Ahora sí Bien perfecto Esa habilidad extrema Cuando golpea con el hueso este O con la mierda ese Que no sé por qué golpea con eso La verdad es que lo hace Muy muy rápido Y seguramente eso para online Sea buenísimo Pero bueno Vamos a sacar a Diglett Sacamos a Diglett Le golpea No No le golpea con Diglett En serio Bueno vamos a agarrarle Agarrado No la agarres No la agarra Me cago en la cuidad Cuidado Ahora sí Ahora sí Tampoco sé Protege Me cago en la cona Protégete Joder Se protege todo el rato Tienes demasiado rápido también Vamos Le queda nada de vida Le queda 30 de vida Vamos Golpeale Golpeale Luki 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 Ahí está Genial Vale Chocáis los 5 Uff 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 ¿Veis como ya poco a poco Antes hacía muchos perfect Hubo vídeos en el primer día por ejemplo Que hacía un montón de perfect Y ahora ya no hago un perfect Ni a palos Ni a palos Nunca mejor dicho Vamos con el palo de Gugon Vamos con el palo del hueso Meran Vamos a muerte Venga va Este escenario mola bastante Me mola bastante sinceramente Tiene ahí el shock de fondo La habéis visto antes En fin vale Tengo el 3 energy Voy a utilizarla A ver si le puedo agarrar Porque el agarre de Megalucario Es espectacular Golpea que flipas Bueno Ahora no lo ha dado Y eso que le he golpeado Y tengo Megalucario ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo has hecho? Premo Vamos para allá Golpea a Megalucario Perfecto Golpeamos el especial Que es como una Es como una onda vital Espectacular Y lo veis Uff Y quita bastante sinceramente Vamos ahora con el hueso Meran De nuestro querido Kumon Ahí está Le atraemos Le atraemos Pero me ha destrozado Vamos con Lucario el especial No le golpea Porque se ha protegido Cuidado que utiliza La megasinergia Se suikun Cuidado Cuidado Vamos a intentar matarle Antes de que Antes de que Antes de que ponga huevos Vamos para allá La agarramos No No la agarramos Cuidado 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 Ahora si la agarramos Perfecto El agarra de Lucario Lo tenemos bastante largo Lo cual Puedes hacerlo bastante bien Cuidado 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 hermanos Que tiene Que tiene la ultrasonergia activada Cuidado que tiene la ultrasonergia activada Y eso me puede hacer un daño terrible Cuidado Wow Wow Cuanto ha quitado Vale Ya no tiene la ultrasonergia Pero me queda poquita vida Cuidado Estamos en la fase crítica Fase crítica Bien La agarramos Perfecto Golpea 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 Le queda nada de vida Vamos a con esto Ahí está Le queda 28 28 de vida Vamos Vamos No, no, no Me queda 24 Corre 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 Cuidado Cuidado No Me cago en la cola He perdido como un gilipollas Podría haber utilizado el hueso Merand de Kubon Como un retrasado Y haberle matado Pero no lo he hecho En fin 1-1 Cuidado hermanos Que es la final No quiero repetirlo No quiero repetirlo Por el amor de Arceus No quiero repetirlo No me gustaría dejar el vídeo aquí Por favor Vamos Lucario Venga va Concentración máxima Fola Concentración Si no hablo es porque estoy concentrado Respetadme Vamos para allá Ahí la trae Le golpea ¿Veis lo que le he quitado? Vale Tengo la ultrasinergia Perfecto Vamos Golpea Golpea Lucario Golpea 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 Muerte Golpea Muerte Es que se sabe proteger muy bien el hijo de perra Se sabe proteger muy bien Ahora sí No, golpea Agárrale Molar Molaría agarrarle No la agarro ni de coña Me he quedado sin Megalucario Me he quedado sin Megalucario No, ahí está el especial Golpea, 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 golpeado Perfecto Uf Me he quedado sin ultrasinergia Fijaos el ultrasinergia que tengo Es nada, nada y nada Menos mal que he dado el especial Justo en el último segundo Menos mal porque ahora sí que Se le pone muy por delante el combate Vamos para allá Venga va Vamos Golpea Le queda una de vida Vale, perfecto 23 Eso está hecho Eso está hecho Onda vital Onda vital Y genial Ahí está Chocas Los cinco ganamos la final Ha sido un pelín complicado Pero menos mal que le ha dado el especial En el último segundo Porque si no Estaba en la B absoluta Bien Lucario Chocas los cinco Premo Me mola tu rollo ¿Qué tal os parece Lucario? ¿Gusta? ¿Nos gusta? La verdad es que Me gustaría quitar que Brax No fuese mi main Y empezar a darle duro a otro Pero aún no encuentro un personaje Que me guste Chándalo sí que sé que es muy bueno Está muy bien Es decir Sabéis que hay personajes Que son mejores que otros No por el simple hecho De cómo los controlo Sino por el simple hecho De que el juego lo ha hecho Mejor o peor Y... Cuidado ¿Has de la Liga Roja? Bien Me mola Me mola Premo Qué fuerza tan descomunal Los datos de Minales Eran erróneos Claro que sí Estoy todo tocho Estoy todo tocho Liga Roja Me pongo todo rojo Claro que sí Me cago en la cona No sé Realmente Creo que Lucario No es un personaje Excesivamente fuerte Creo que uno de los más fuertes Machan Machan está muy fuerte En el online Y Chandelure igual O sea Chandelure y Pikachu Pikachu mascarada La Pikachu esta Pikachu de toda la vida También es bastante fuerte Así que hay que tener en cuenta No he manejado todavía a Pikachu Y... A lo mejor la manejo Garchomp me ha dicho Que también está bastante bien Pero bueno Ya veremos En fin Viene la entrega de premios del torno Claro que sí Dame Dame la entrega Porque ahora quiero El combate de promoción Aún queda bastante vídeo Queda en teoría El combate de promoción Y algo con Mewtwo oscuro Como siempre hemos hecho Vaya Así que venga Has conseguido 3 millones De puntos mágicos De estos OP de PMs Me dan a Magne y Tony Y a Quagsire Molaré utilizarles Especial se activa A partir de la segunda roda Chicanos una roda Vale Me da ropa de calle Para la chica Y algo más No Felicidades Casi no me creo Que hayas ganado La Liga Roja Yo tampoco me lo creo La verdad He estado todo el día jugando En fin Aunque no creo que Aunque creo que Weaville podría vencerte Se aferra la victoria Con garras y dientes ¿Qué pasa? Perdón por el chiste malo ¿Qué dices? Ah bueno Se aferra con garras No claro claro Perdón el chiste malo Lo acabo de pillar Vale Prema En fin El rango A solo está Al alcance de los mejores Tardos de suerte Para el combate de promoción Vale Vamos para allá Ahora sí que sí Me pica la oreja Me cago en la cona Combate de promoción Hermanos Combate de promoción Que me da un miedo Que te cagas Pero venga Vamos para allá Liga roja hermanos Al fin llegáis Dice Elin Os estaba esperando A ver A ver que me cuentas Ahí está la rubia Esa es Elin En fin Muy pocos entrenadores Pueden preciarse De haberse enfrentado a mí Si no me divierto No aprobaréis Te vas a divertir Con mi Vale Lo tenía que decir En fin Vale Vamos con Wessomedon Porque es lo más cómodo Para Lucario Pero puede que me dé Tras tras Con quien juega ¡Hombre! Juega con Braxton En serio maestro de liga Braxton Liga roja Con Braxton Que es rojo Obviamente Pero miedo me da A ver como juega Un buen Braxton Si juega zoneando Es decir Con la llamarada A muerte O no Yo creo que es la mejor manera De jugar con Braxton De hecho Los mejores Braxton Que he visto por Youtube Son así O juegan así Pero no saben No, no quería Diglett Quería Cago en la cona No quería Diglett Quería al otro tonto Me cago en todo lo que se menea Pero bueno Venga va Vamos, cuidado Veis como está zoneando O juega siempre Manteniendo las distancias Lo estáis viendo Pero venga Vamos a golpearle Por favor Rápido Ser rápido Bien Lucario Bien, bien, bien Como golpea Bien Me mola tu rollo Lucario Cuidado Cuidado el 2D Cuidado el 2D Ahí está Ahí está Veis como Uh Uh No me mola tu rollo A ver A ver Braxton Braxton Vamos Golpea, golpea, golpea Golpea No golpea Me está dando De hecho me está dando Pero bien Me está dando Pero bien Y no me mola Que me dé Vamos golpea Bien, bien Bien Lucario Bien Bien, bien, bien Bien Vamos a agarrar Agarra Golpea Agarra No agarres Cuidado Me cago en la cona Cuidado hermanos Vale Vamos con Diglett Vamos a intentar levantarle Está muy guay al combate Muy, muy guay Vale, le golpeamos bien con Diglett Le hemos golpeado De hecho se lo hemos dado Lo cual es guay Cuidado No tienes por qué mantener la distancia Fola Cuidado Farfetch ¿Qué hacía Farfetch? Vale Veo que Farfetch hace Hola Farfetch Que es el de Pokémon PL Vamos con la Ultra Synergia No me la quiero jugar No me la quiero jugar Ultra Synergia Golpeale 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 Golpea Perfecto Lo que no sé si le va a matar 76 yo creo que sí Yo creo que sí, sí, sí Sí le mata, sí le mata Vale Primer combate ganado Perfecto Eso es bueno Vamos, vamos, vamos Dime que sí Ahí está Excelente Bien Me mola tu rollo Vale 1-0 Pero ahora Braxen tiene Lo que yo no tengo Que es la Ultra Synergia Así que seguramente Este asalto lo pierda Pero bueno Es bueno porque ahora Voy a poder tener a Kubon Y con suerte voy a poder Tener la Ultra Synergia Con... En el segundo turno Vaya Perdón En el asalto definitivo De esta manera voy a intentar ganarlo Claro, evidentemente Así que venga, cuidado Cuidado con Braxen Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a intentar defender A muerte Lo que es a muerte Cuidado Vale, me está golpeando Me cago en la cona Vamos Lucario Por Dios Ahí está Agarra Bien, bien, bien Me mola tu rollo Vale Atráele con Hueso Meran Atráele No No le ha atraído Cuidado que es muy rápido Vale Creo que lo falla Creo que lo falla Creo que lo falla Creo que lo falla Lo falla Lo falla Perfecto Lo falla Agarra, agarra, agarra Agarra Lucario Vale, le ha fallado el... El especial Lo cual es muy bueno De hecho no me ha quitado Prácticamente nada de vida Estamos muy igualados, eh Cuidado porque este combate Puedo ganarlo Cuidado Cuidado Me cago en mi vida Vamos Ahí está la Onda vital Vamos Luca Vamos Luca Vamos Luca Vamos Luca No se controla de nada bien, tío Todavía no se controla Vamos Vamos Cuidado el Farfetch Creo que me da Me da Medio, medio Me cago en mi vida Me está quitando mucha vida, tío No le estoy quitando yo nada Prácticamente No le he quitado nada, tío No le he quitado nada Vamos con el Hueso Meran Pero esto no lo veo Nada claro Vale, ahora sí que lo golpeamos La Ultrasinergia la tengo prácticamente a tope Lo que no sé si gastarla ahora o no gastarla Creo que gastarla ahora sería una idiotez Como un castillo, sinceramente Vamos, vamos, por Dios Vale, vale, perfecto Vale, tengo la Ultrasinergia cargada Él no la tiene cargada Pero seguramente la tenga cargada en el siguiente salto Vamos Uno a uno, hermanos Y quiero ganar Estoy acojonado porque puede que pierda Y no quiero perder, eh Vamos A ver ¿A quién cojo? A Tiglato a Cubón ¡Ah, Dios mío! Voy a coger a Cubón Venga, va, 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 va Rezar todos porque tengo que ganar, eh Rezar todos por Dios Vamos, Lucario Todo el mundo confía en ti Querido pequeñajo Vamos, vamos Vamos Perfecto Ahí está Golpeale Creo que golpeo 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 Perfecto Vale, tiene Ultrasinergia el Brexen Lo cual es un problema Porque ahora sí que no voy a poder bajar la Ultrasinergia Si le hago el especial Pero bueno, ahí está Le golpea bien Le hemos quitado prácticamente la mitad de vida Un pelín más Un pelín menos, perdón Pero aún tengo Vale Ahí pilla a Brexen Vamos, hay que golpearle como sea, eh Hay que golpearle como sea Y que él no me golpee Hay que hacerlo como sea Vamos Vamos Vamos, por favor Me cago en la cona, tío Es que se protege muy bien Se protege muy bien Cuidado que no me dé el rayo Que no me dé el rayo Que no me dé el rayo Vale, el rayo no me da bien Bien, 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 bien Vamos, golpea Un lacona, tío Me cago en la cona de Brexen Y toda la concha que se menea Vamos, contra ataque Ahí está, golpeado Vamos Es que tampoco se puede zonear con Con Brexen de los huevos Venga, venga, venga Venga No, Farfetch me da, me da, me da Madre, madre mía Lo que me ha quitado la hija de puta Lo que me ha quitado la puta La puta guarrilla esta Vamos, bien Le queda 70, vamos Vamos, vamos, hermanos Vamos, hermanos Golpea No No, 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 no No, 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 no 21, 21 No quiero perder Ahí está, agárrale ¿Por qué, tío? Le ha agarrado Le ha agarrado La habéis visto que le ha agarrado Y no ha funcionado Me cago en mi vida Me cago en toda la cona Este Brexen es un problema, eh Vamos, le queda uno, tío Le queda uno de vida Le queda uno de vida Bien Bien Perfecto, vale Vale, vamos 1-0, perfecto Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vale, vamos con Cubone Le queda uno de vida Y tengo ultrasonergia Al igual que ella Pero Es clave ganar este Es clave ganar este Este asalto, eh Es muy clave Vale, ahí está Brexen Ahí estoy yo también Vamos a darle A ver si con suerte No lo para No lo para No lo para Perfecto, enganchamos Vale, venga, venga, va Va, va, va Quiero ese 2-0 Quiero ese 2-0 No quiero lo que viene siendo ya Venga, ahí está La ultrasonergia del Baja como Como vamos Y hay que seguir golpeando Hay que seguir golpeando Bien, 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 Lucario Me mola tu rollo Me mola tu rollo, Premo Me mola tu rollo Vale, me ha quitado ahora Bastante vida Pero Lucario Sigue golpeando Vámonos, vámonos Está ganado Tiene que estar ganado esto Tiene que estar ganado Tiene que estar ganado Tiene que estar ganado Bueno, bueno, bueno Como me remonte Me voy a cagar en la cona, eh Como me remonte Me voy a cagar en toda la cona De verdad lo digo, eh Cuidado, cuidado Al final me remonta, tío Al final me remonta Es El combate es difícil Ya confirmamos de que el combate es difícil Vamos, agárrale Perfecto, agarrado Vamos, vamos, vamos ¿Cuánto le queda? 6 Esto está hecho Esto está hecho ¡Está hecho, perfecto! Vámonos, chocar esos 5 He ganado, bien, coño Uf, a la tercera, eh Ha sido la tercera No sé cuánto habéis visto Pero ha sido la tercera Porque he sufrido como una perraca, eh Como una maldita perraca Me cago en la cona Pero bueno, al final lo hemos ganado Eh, no he jugado mal Pero este Braxen De momento el combate más complicado del juego De momento En fin, venga, continuamos Nivel 27 ya no es Telucario Perfecto Y bonus aleatorio Y ahora tocará algo de historia, deduzco Y de hecho vamos a la siguiente Conjunto con camisa estampada Me da igual Objetivo conseguido Víctor ante el maestro de la liga roja Gracias Entrenador de rango A Rango A ¿Y ahora qué? No debería haberme confiado tanto Me da un poco de rabia haber perdido Pero no os preocupéis Habéis aprobado con nota Gracias Bueno, he perdido 3 veces Pero he aprobado en septiembre, ¿vale? Se puede decir que sí En fin, seguimos El rango A y huesos duros de roer Será mejor que os preparéis Sí Me voy a tener que preparar bien Y me da mi que con otro personaje Para no enseñaros más a Lucario En fin, ahora que se alcanzó el rango A Ya puedes disputar la liga croma Ten en cuenta que esta es la competición Que ofrecen más equipos de apoyo Para elegir así que dirijas a tu zona Cuando quieras verlos La liga croma Liga croma Da un poco de miedo En fin, me dan a Farfetch Y a este con explosión Bloca el ataque de regal Y contraataca con fuerza Interesante Selectroat Dragonite Cometa Draco Victini V de fuego Interesante Interesante Tendré que probarlos Vaya, tendré que probarlos En fin Uh, aquí está Mira, es esa chica Mira hacia aquí Parece que algo no marcha bien Sí, tiene cara rara Puede que no funcione Pero No nos queda otra Si establecéis sinergia con Mewtwo Entonces tal vez ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ahí está Mewtwo otra vez ¿Cómo es posible que tenga tanta energía? ¿Qué está pasando? Lo siento Tengo que irme Uh Ahí viene Mewtwo de nuevo Y creo que nos va a hacer Papilla Creo que nos va a hacer papilla Hermanos Espero que no Seguramente en algún momento Tengamos que ganarle Y como está jugando Como ha jugado últimamente Creo que va a ser bastante complicado Pero bueno Venga, va, ahí está Vamos contra Mewtwo Ahí está Ahí está, perdón Mega Mewtwo Y ahora Watt Ahí está Mega Mewtwo hermanos Mega Mewtwo Caracterio Vamos con Cubone Obviamente como siempre Pero creo que Esto me da mala espina B con cuidado Intentaré ganarle Pero tiene mil de vida Es que mil de vida Es una puta barbaridad Que mil de vida Nada tío Mira lo que me quita Es exagerado Exagerado lo que quita Y la velocidad que tiene Y todo Nada tío Es imposible Entre tú y yo Es imposible ganar Es que tío mira Mira como estoy ya Y yo no le he quitado vida Y eso que tiene mil Mil de vida Premo Mil de vida Pero a donde vas A donde Ve No puedo hacerle nada Derrota encima No son dos asaltos Ni siquiera O sea que Imposible Es un combate Que hay que perder apuesta Vaya No queda mucho tiempo Volver a jugar En serio What Tengo que ganarle What 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 Tengo que ganarle En serio Como tengo que ganarle Estoy en la vía absoluta O sea Como queréis que gane A este Mega Mewtwo Como queréis que le gane Si Ni siquiera le he golpeado Que dices En serio Tengo que ganarle O sea Really Niki Vale Ahora le hemos quitado Algo más Vale Ahora 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 le estamos quitando Algo más Pero que va tío De un golpe me mata O sea Que va Que va Que va Que va Que va Mewtwo Pero Es una broma No O sea Quiero decir Es una broma De mal gusto Que ahora Ahora me dicen Que no Que no O sea Ahora me dicen Que es una broma Y que tal Estoy flipando Se me ha parado la grabación Lo siento Se me ha parado la cara Pero Creo que mi cara Es ahora mismo Flipante De verdad lo digo Es flipante Estoy flipando No creo que pueda ganar O sea No creo que pueda ganar A este Mega Mewtwo Con Lucario Es muy complicado O sea Es muy complicado Voy a intentarlo Una vez más Una vez más Y si no puedo Lo dejo para el siguiente vídeo Porque Madre mía O sea Si no he podido Con el Brexen Como voy a poder Con este Mega Lucario O sea Es que no es O sea Perdón Mega Mewtwo No Mega Lucario No sé por qué digo Mega Lucario Vamos a intentarlo Obviamente Pero Es que no tío Es que Es que me convea Como un hijo de perra Y me mata No puedo tío Es que se Se está como riendo De mí Encima el cabrón O sea Es que se está riendo De mí Se está riendo De mí Vamos Venga 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 Vale Saca Saca a este Perfecto Vale 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 Ahora le hemos quitado Bastante vida Pero ni mucho menos Lo que debería de quitarle Bueno 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 le estamos quitando Venga va Va Vamos Vale Tengo a Mega Lucario Vamos Golpeale Vamos Dime que sí Dime que sí Mierda Mierda Hemos fallado el especial Hemos fallado el especial Que era más que clave Cuidado Cuidado Vamos Golpea Tenemos a Mega Lucario Tenemos a Mega Lucario No 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 Me ha dado Me ha dado a tomar por el culo Me cago en la cona tío Le he dejado a poco eh Le he dejado a poquísima vida A ver cuánto me quita Esto ¿Qué dices? Vale Vamos Tengo la Ultra Sinergia Venga 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 Mega Lucario Vamos Hay que golpearle con esto Hay que golpearle Hay que golpearle No lo engancha Me cago en mi vida Da igual Hay que seguir Hay que seguir golpeándolo Vamos 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 Golpeale Agárrale Ahí está agarrado Perfecto A ver cuánto le quita Vamos 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 Vale Le queda poquita vida Le queda poquita vida Le tenemos aquí eh Le tenemos aquí Le tenemos aquí Me cago en toda la cona Me cago en toda la cona Me cago en toda la cona Madre mía Toda la vida que tengo Le queda poca vida Por favor Vamos 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 Que le queda poca vida No otra vez No Vamos agárrale No Cuidado No me lo puedo creer No me lo puedo No me lo puedo creer He perdido de nuevo Voy a ganarle por mi pene Por mi pene que le gano Por mi pene Madre mía Venga Hay que golpearle Somos Megalucario Somos Megalucario Somos Megalucario Ahora si Bien Le golpeamos con esto Venga 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 195 de vida tiene Vamos 147 Vale Cuidado No 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 Hay que pararle como sea Hay que pararle como sea La ultrasinergia Hay que pararle como sea La ultrasinergia Vale Perfecto Se queda sin ultrasinergia Vamos Vamos 100 de vida 100 de vida Me cago 100 de vida 70 Me cago en mi vida Me cago en la cona Vamos 26 de vida 26 Vamos Vamos Chocar esos 5 Me cago en la cona Madre mía Lo que ha costado Lo que ha costado Pero lo hice Lo hice Madre del amor hermoso Que cojones tío Que cojones Difficilísimo ¿Y ahora qué? Uh Oh my god Cuidado Hola megami ¿Tú qué tal? Vale Me da a mi que va a volver Con mucha más fuerza Más adelante Me huele Va todo bien Ese es tu pokémon ¿Verdad? ¿Qué ha sido eso? La ultrasinergia Se ha transformado En algo que no había visto nunca Por favor Y he sentido Una energía estremecedora A nuestro alrededor Ayudad Además Tené una mirada De lo más extraña Por favor Ayudad a Mewtwo ¿Qué? ¿Ayudar? ¿De qué estás hablando? Mewtwo ha ido Pero esto no acaba aquí No puedo hacerlo sola Pero contigo y tu pokémon Lo lograremos ¿Cómo que conmigo? ¿Conmigo o con la chica? No entiendo nada Pero venga va Supongo que no te refieras a mí ¿No? Pues no Sigo sin entender nada Será mejor que entiende Que intentes explicarme Lo que ha sucedido Pero antes debería descansar un poco Vuelvo al estadio Cuando te apetezca Y escucharemos lo que nos quiera Contar esta chica Uh Uh Interesante Muy interesante Ya puedes comprar más cosas Para el avatar en mi zona Perfecto Y llegaremos a la Liga Ferrum En el siguiente episodio Vale Mañana continuamos O pasado en este caso Vale por la noche Espero que os haya gustado Este video de PokkenTornamel Lo siento si la voz La tengo un pelín jodida Pero es lo que hay Y mañana o pasado No sé cuándo Intentaré seguir con la Liga Ferrum Que está más interesante que nunca Venga chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!